Digamos, esa queja o ese malestar que me manifestaron las autoridades de la UCA, bueno, en primer lugar, me señalaron que mis intervenciones frecuentes, dicen que frecuentes, en los medios de comunicación, pero sobre todo las reacciones que generan en las redes sociales y los ataques también que se generan en las redes sociales contra mi persona a partir de esas intervenciones, le está dañando la imagen de la UCA. Y que eso, esa imagen de la UCA, ellos no pueden ponerla en peligro por mis intervenciones, mis exposiciones y mis opiniones. Yo ahí les aclaré de que yo nunca he hablado en representación de la UCA porque yo no soy vocera de la UCA, no tengo ese cargo, no me pagan por eso. En sentido común lo indica. Sí, pero debido a que tengo tantos años, inclusive más que estas personas, yo tengo más tiempo en la UCA, más que lo que tiene el rector de estar ahí, más que lo que tiene la vicerectora académica de estar ahí, yo tengo más tiempo de ahí, yo trabajé directamente con los jesuitas mártires, yo fui colaboradora directa del padre Ignacio Ayacuría, o sea, yo por eso, después de tantos años, la gente, quieras o no, me termina relacionando con la universidad, pero no porque yo haya asumido ninguna vocería. Entonces yo lo expliqué eso. Y luego, el otro punto, pues fue que, yo creo que ahí fue la, digamos, la gota que rebalsó el vaso, no creo que ha sido el único motivo, sino que esto es algo que ya se venía gestando. La gota que rebalsó el vaso fue la entrevista que yo tuve y unas declaraciones que yo di también a solicitud del Canal 10 sobre el reportaje del periódico digital El Faro en torno a unas reuniones que se habían estado realizando desde finales, desde mediados o finales del año pasado y durante los primeros meses de este año, de grupos de la sociedad civil, de representantes de partidos políticos tradicionales, los nuevos emergentes partidos políticos, de dirigentes que a lo mejor que ya no son parte de esos partidos políticos, pero que sí participaron en esas reuniones, todo orientado a lo que creo que hablamos, a la creación, lo hablamos el viernes pasado, ¿verdad? Sí, de un frente amplio similar a lo que fue la Unión Nacional Opositora. Ustedes recordarán que en estos exactamente 15 días hablamos de ese tema en este programa y yo volvía a ratificar que todo lo que la investigación del periódico digital El Faro había publicado era cierta. Yo dije absolutamente todo. Entonces me reclamaron las autoridades de que ahí yo, de manera indirecta, pues había afectado a la UCA porque en el reportaje se menciona que algunas reuniones se habían realizado en la Universidad Centroamericana. Y entonces yo lo que le pregunté en ese momento al padre rector, le dije, padre, pero eso es cierto, aquí se han reunido. No me dijo nada, pero asumo que ahora la versión oficial institucional es que esas reuniones nunca ocurrieron, que eso no pasó, y si pasó simplemente hay que olvidarlo. Entonces, yo había puesto indirectamente al ratificar de esa manera en esa entrevista que yo concedí al Canal 10, pero como cualquier medio de comunicación que se acerque a mí, yo tengo el derecho de decidir a quién le doy una entrevista y a quién no le doy una entrevista. Perdón.